¡Hola! ¿Qué tal, Mahony? ¡Bienvenido, bienvenido al Diablo Inmortal! Soy Eliporsa1, ¿me conoces? Y vamos a seguir en lo que estábamos Que era, si no me equivoco Eh... Ir a las tumbas estas A recoger los fragmentos del cetro O algo así Dale la orden de Fagiratabria Ah, vale, tengo que... he tenido ya una pieza Pero antes Juraría que tenemos que Recoger el resto Pero me dice que será D, directamente Antes de recolectar el resto Esto es raro, pero bueno A ver... ah, vale, que está aquí Mira, mira lo que te traigo ¡Ya estás aquí! ¿Significa eso que tienes la pieza del cetro? Pero sí, pero... Vienen bichos Entregar objetos Vamos a entregarte Pues el pomo, o sea, el bastón en sí El cetro, la parte central Fascinante, ¿verdad? No me creo que esté sujetándola Quizás sea cierto que se acercan vientos De cambio No eres el primer aventurero En llegar hasta aquí Para hablar con los míos Muchos Entraron en las cámaras y tumbas Y todos tuvieran el mismo destino Pero tú eres diferente, ¿no es así? Toma, ten esto Una recompensa por tus esfuerzos La cosa No hará más que complicarse a partir de ahora La cabeza del cetro La enterraron Con Fahir Tendrás que saltar la tumba Su tumba para encontrarla All right Llega la tumba De Fahir ¿Por qué me indica aquí? Ah, vale Que tengo una misión de estas Es porque tengo alguna misión de estas, ¿no? Ah, no Porque hay como un evento Manta enemigos en el Marsha Hay un evento aquí activo Vamos a hacerlo Antes de ir a la tumba Que es experiencia y cosas Y de paso exploro Exploro, exploro, exploro ¿Esto es cuenta? No sé si cuenta ¿Dónde está el evento? 7 de 20 Esta zona no ha explorado Y... Ah, mira Saben que por aquí no se podía ir Pero hay como una especie de... De marisma De pantano Que sí Puedo recorrer Me encanta lo del cristal Y los láseres, ¿eh? No me puedo gustar más Súper buena Tenemos que encontrar esencias nostruosas De esas también Y no sé si los dan Lo dan solo los bichos amarillos O sea, los eliteros raros Eh, ¿ya está? Ah, vale Este es el evento Lo he encantado Material de básicamente el evento Bueno, ya que estábamos aquí Hemos hecho el evento Y ahora ya podemos seguir con lo nuestro Déjame en paz Agüita de coco No me digas que el nombre del clan no mola Lo que pasa es que aún no he visto que hable nadie Es un poco raro Porque estoy en un clan de FKs Sin más Ya sabéis Pruebas al principio Y después ya veremos Mira, esta tata está enterrada Vamos a la tumba Tumba en la que ya hay gente O... No Tumba de Fagir Es una mazmorra Normal, vale Lo voy a buscar al grupo Habrá vídeo, supongo Como en todas las mazmorras Al menos un cortito vídeo Sí Cuidado dentro de esa tumba El antiguo reino ocultaba secretos terribles Preferirían seguir ocultos Secretos enterrados En las arenas Enbozados de oscuridad Oh Muchas aventureras He intentado recuperar el cetro Pero todos han pasado Vale, hay arañitas No hace falta que explique lo que fue de ellos Verdad A fin de cuentas Pues el cetro Sigue encerrado En las arenas Este es el bicho Este es el bicho Ese bicho que tiene el cetro Pero, pero ya Ya tengo una parte del cetro Es raro Eh, a ver, un momento No hay mapa de mazmorra Así que Vamos primero por este caminito Y después ya veremos ¡Aranjas venenosas! ¡Son como Cerlings! Duran poco Pero vamos por saco ¿Eso qué es? No, no Es un adorno Es una calavera Aquí hay muchas arañas No, no No me gusta Que vengan tantos bichos Debería pegar más autoataques Quizá Son relativamente buenos Vale Un cobradito por aquí Botas Objetos Materiales Sin más Vamos a seguir Por esta parte Más arañas Esta vez un pack Morir Insensatos Experiencia Experiencia Catálisis Me mola lo de explotar Aunque no lo uso Muy eficientemente Pero está guay Lo de explotar después El témpano Materiales Oro Si queda en el suelo Tampoco pasa nada Ay, me dice que vaya hacia ahí Yo me estaba yendo De otra dirección Ponía 72 metros hacia allá ¿Lo habéis visto? ¿Por qué ahora no lo pone? No entiendo Da igual ¡Oh, Dios! No me tiras rayos ¡Oh, Dios! Su rayo quita más que el mío No tira de rayos ¿Verdad? ¡Oh, Dios! Explota No tengo una buena build Para luchar contra esto Porque Cuando tiro desintegrar Me quedo estático ¡Oh, Dios! Lo que quita Rayo, rayo Evita rayo Evita rayo No me tires rayos Que no me molan nada No sé Lo que está estático Es un handicap grande De momento Me parece que es bastante Preocupante Pero bueno, ahora voy Mira, ahora sí que me pone la flechita 73 metros hacia allí Vale No sé qué tengo que hacer Vuelve a la cámara principal Vale Tenía que matar el tótem este Por algún motivo Y ahora tendré que matar Otro tótem Seguramente Que espera no tirar rayos Un cofre de ñicos ¡Eh! Un cofre No hay objetos blancos Venga Blancos, blancos Otras de piel Muy bien Miremos por aquí No sé por qué Estoy envenenado o algo Me he bajado a la vida Otro cofrecito Aunque estos cofres Sinceramente Los voy a seguir abriendo Para hacerme una idea de qué dan Pero hasta el momento He abierto como No sé cuántos hemos abierto 10 Y todos han dado objetos blancos No creo que sea muy interesante Abrir estos cofres Aunque son materiales Entre los cofres Voy a ponerme algo Defensivo Para cuando estoy parado canalizando Que seguro que existe ¡Oh, Dios! Cuánto cofre Claro Está protegido Obviamente Al principio me parecía Que hacía muchísimo daño Y ahora me parece Que hago muy poco Creo que mi equipo Es bastante cutre En este momento Todos los cofres dan Bueno No, no todos La mayoría de los objetos blancos Hay alguno que ni eso Busca y destruya El segundo icono Vale Está aquí arriba seguro Es por aquí Icono, no tires rayos Por favor Tú eres el icono Tiras rayos Ya te lo voy adelantando Sin hasta ver Ah, no Tira bolas este Lo de cargar el cono No me ilusiona Especialmente Pero hace mucho daño Este ha durado bastante menos Es que lo del rayo No me dejaba castear Era bastante Molesto Aquí no hay nada Verdad Entra En la cámara interior Vale Que este era El preludio El preámbulo Ahora tenemos que ir a matar Al bicho gordoco ¿Dónde quieres que vaya? Por ahí abajo Esta flecha es como un poco Hace lo que quiere Vale Aquí hay una puerta Es verdad Va a estar Se abrirán Claro Hemos dado A los dos Ídolos Tótex Solo que Fossen A las Anx Los Anx Acercaos Arañitas Insensatas Se nos acercan What? Tengo que hacer el mapa más pequeño Que hay una opción A ver un segundo Eh... Pantalla ¿No era aquí? No Mapa, mapa, mapa ¿Dónde era? Gráficos quizá Creo que era en pantalla ¿Por qué no veo? Controles no era Control... Aquí Minimapa Grande No Pequeño Pequeño Poster nombres de clanes Vale Así Así más seguro No... No cliquear en el Esto no me gusta, eh ¿Este fuego hace daño? No Entonces ya me vengo Pues es el mismo bicho del vídeo Qué chulo ¿Qué se supone que hacen los... Sarkojo a los que saca? ¿No se mueven? Sí se mueven, sí No No me gusta ese swipe, eh A ver, vamos por aquí un segundo Oh Dios Oh Dios No, creo que está más cerca Que si no a estos bichos no los hay No, estoy tremendamente preocupado Este bicho, eh Monarca de Shazard ¿Me acabo con él o me lo...? Ah, vale, no Se me acaba la energía No estoy tirando No estoy tirando No estoy tirando Por el motivo Muere Guajaja Y dame tu parte del cetrón Esclavos insol... ¿Qué se ha ido? Voy a leerlo Esclavos insolentes Pagaréis Por esto ¿Qué está el cetrón? ¿Qué acaba de pasar? Lo han metido en un capullo Y se lo han llevado Vea el siguiente piso Que esto no era luz final No me ha gustado El capullo Y las manitas esas, eh Ah, qué chulo Pues es más largo De lo que he pensado Pensaba que sería Una mini mazmorrilla Uy Dios ¿Qué es ese bicho? Hay como un escorpión En la pared ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me gustan los escorpiones Bueno, los cien pies Parecieron cien pies No soy un escorpión Nada más que estos bichos son lentos Los bichos lentos Se me dan bien Ahí está Es uno de esos Que escorpión bichos He enviado tres Se ha ido No lo he matado ¿En serio? Me baja la vida Súper rápido, eh I need healing Y soy bastante malo Matando bichos Que estén dispersos Una bonita esquina Un chuzo No sé qué es Noo Eso me ha ido todo el rato Muere, muere, muere Sí, claro Esto mata a cualquiera Pero no Yo caigo No solo no me mata Sino que salto Y caigo de pie Tranquilamente Porque soy un mago acróbata ¿Qué es esto? Qué asco de mano Qué asco de araña Oh, Dios Este bicho Este juego Han hecho bien Lo de los bichos Son asquerosos Qué pasada Está todo el repelús Le tengo que romper las manitas, ¿no? ¿Esta? ¿Esta bola? Pasa delante a la izquierda Pasa delante a la derecha Me estoy comiendo Todas las bolas Llego el campo al revés Y todo eso Vale, ya no tienes manos ¿Ahora qué? Ahora recibes Tengo que volver A romperle las paticas A ver, ¿por qué no te mueves? Estoy flipando Que había una telaraña Y no la veía Ah, esa telaraña Lo había tirado antes Es semi-transparente Ok Pensaba que no me daba ni uno Y manda a los dos Con muchas patas que tengas Acabaré contigo Ay, que cada vez tío Cosas son más raras Y las bolas que escupe rebotan las paredes Qué movida Aquí está el hielo Nova de rayos Semblante De Fajir He fallado El cetro perdido Pero el maestro A salvo Y eso vale el cetro Es como un poco grande ¿No? Es un busto Transferir Equipar Transferir No veo El momento en el que Vaya bien darle a no transferir No sé Si se pueden quitar Las cosas igualmente ¿No? Y el nivel Lo transfieres Que es muy raro Bueno, teóricamente Ahora tengo un arma mejor Debería hacer más daño Si quiero salir Ya tenemos el busto Nos falta Una pieza Que será Pues yo que sé Una empuñadura Unas joyas Así Ornamentales Es una movida Así Eventos Bienvenido a santuario Gracias Y por aquí Tengo que recoger Actividades No veo Que actividades Tengo que recoger Aquí Experiencia Hay más experiencia Siempre va bien Pase de batalla ¿Qué? Que eso es por el que Tengo que recoger Aquí Claro Uy, ¿qué es esto? Ah, vale Eso no Eso es con el pase Con el pase potenciado ¿Eh? Conquista Mundo Tenemos por aquí esto Jugar contra jugador Que no sé muy bien Por qué es lo que os has De jugar contra jugador Pero vale Logros Exploración Aquí 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 Mar Shazard Hemos matado A la araña con manos Nunca había visto una araña con manos Y da bastante grima ¿Y esto qué? Lo de siempre ¿No? Hay un lote único Disponible Rápido La clásica Encima O sea Los recupero yo Y me voy a querer robar A ver Si no podíais conseguirlo vosotros Y yo iría a matar a los bichos ¿Creéis que me lo vais a robar a mí? Es la pregunta Aquí falla algo En vuestros planes Ay dios Que la he liado Mk Venga Vale Ok Me lo han querido robar Pero no lo han conseguido Perfecto Mala lasaña What the fuck ¿Qué estás haciendo amiga? ¿Quién es este? ¿Qué estabas haciendo? Tabri ¿Te he pillado haciendo cosas? Entiendo que ese era Bataos Sí El líder de los escorpiones de arena Y nuestro rival En estas dundas malditas La próxima vez No escapará de mi hoja Entiendo que tienes La pieza superior Así es Toma Mira lo que te digo Que es un poco grande No me cuadra ahí eso En el centro Pero vale Claro que la tienes Si intentas que me arrepiento de dudar de ti Que sepas que está funcionando Estamos muy cerca del objetivo Después de todos estos años Solo queda una pieza Una joya Que recibe el nombre de Luz de Fajil Este mapa Muestra su ubicación Consíguela Y trae la esperanza Por fin a esta tierra Vale Solo son arañas y escorpiones ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Están trayendo aquí Prisioneros Dejadme bichos No quiero acabar con vuestras Tantas vidas Aunque tenéis patas algunos Todos Vamos, vamos, vamos Estamos cerca ya Anda que no se nota Dónde está Esto le indica El mapa de un escorpión gigante Activar mecanismo ¿Qué es esto? Egos 01 No entiendo Activar mecanismo O Egos 01 Yo le voy a activar mecanismo Ah, vale Que puedo resucitar a este Que hay tal Egos 01 Aquí tirado Estaba flipando Vamos allá No se nos va a demorar Esto al parecer Porque no ha puesto No hay vídeo Ni cosas Estiráis en escorpiones Y una escorpión grande ¿Hola? ¿Qué te está pasando Bicho Te está Vale Vas a esperar Que se fuese Mis habilidades Es un bicho inteligente Y llegas a esa tomar ¿Pero cómo puedo llegarme De tan lejos? ¿Pero cómo puedo llegarme Pues si este segundo Ah, mira Se ha quedado atrapado El témpano sirve para eso Ay, Dios Pensaba que si iba el témpano Y me ha acercado ¿Qué está pasando? Hay veneno en el suelo No, gracias Veneno o lo que sea Tengo que usar el témpano El cubito Para que los bichos Se queden atrapados Es una utilidad Que no contemplaba ¿En serio? No te preocupes Tengo un plan Tengo que dar la vuelta No, no No era un buen plan Ay, yo dando vueltas Por aquí Pensaba que por aquí No podías pisar Y puedes pisar No me gusta este bicho Hay unos bichos que no me van muy bien Este bicho no me iba muy bien Relativamente rápido Me lee Pero te pegaba A un rango aceptable Porque tenía las pinzas Muy largas O sea No ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Ah, ya está O sea Solo era este bicho Ok Bien Entonces Pues esto es un casco Alright Abandona Volver A marchar Shasar Sí Ya tenemos las tres piezas Nada puede salir mal Y nos vamos a encontrar Nuestro Entre comillas Amigos Yo no quiero grupo ¿Por qué? ¿Por qué me invito Sin decirme nada? No sé quién eres La gente no habla Por cierto A ver Ula El cetro de Fajir Me cuesta creerlo Nunca entenderás de verdad Lo que has hecho por nosotros Pero ten por seguro Que siempre te estaremos agradecidos Me has dado el derecho De gobernar estas tierras Y lo que es más importante Nos has dado un símbolo Para unir a los dispersos Contra bataos Es hora de alizarse Y deshacernos De su crueldad Para siempre Me parece bien Pero ¿Dónde está mi recompensa? A ver ¿Qué haces con el cetro? ¿Eh? Que os veo muy lanzados ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo gusta Es paquetador En comuna de la diosa? No sé yo Si he hecho bien Dándote las piezas Tiene gracia Cuando te conocí Te dije que Estas arenas Se alimentan de esperanza Sabes que feliz me hace Haberme equivocado contigo Es hora de que he cumplido Con mi promesa Pez te dejará acceder A la biblioteca de Zoltuncul Al norte de la avanzada De Seref Conoce Solo él Conoce El hechizo ancestral Que abre las arenas Cuídate Y que sepas Que quizá vuelva A requerir tus servicios Después de todo Ha sido Una gran ayuda Por aquí Por aquí Vamos, vamos Yo soy Yo te guío Te hicimos el transporte ¿Por qué? ¿Por qué estás? ¿Estás cojo? Creo que va raro Este bicho va raro A ver, bicho Eh, está un Este Es del orbe Yo quiero Te voy a subir nivel En serio Te dejo un segundo Solo Y ya te lo he atrapado Pues no, no Dejo Y ya te lo he atrapado Mi ¿En serio, bichos? Pensaba que estabais muertos. ¿Y ahora huyes? Mira aquí. Mira aquí, pez. ¿Qué te han hecho? Me parece bien, vamos. ¿Dónde quieres ir, tío? ¿Dónde quieres ir, tío? ¿Dónde quieres ir, tío? ¿Dónde quieres ir, tío? Siempre... Hay una primera vez para todo, amigo. Vamos, vamos. Gente muerta aquí. Si creyera en ella, te desearía suerte, amigo. Pero sobreviviste la tumba de Fahir, así que... Quizá estás a la altura. No te preocupes por nosotros. Los filobambas retomarán. Shazam gracias a ti. Deja que haga mi trabajo. Haz tu trabajo. Toma ya, 32. ¡Misil mágico! ¿Misil mágico? Ah, vale. Misil mágico ya lo tengo. Ya lo tenía. Es el autoataque. A ver, un momento. Las habilidades... Eh... Ah, que puedo cambiar el autoataque. Bueno, autoataque entre comillas. Habilidad básica. Arcinamiento cristal. Integrar, Nova, transporte, viento arcana. Agujeros negros, meteoritos, armadura de hielo, rafa arcana, produja temporal. Vale. Quiero el orbe que he visto, que será el resto de vacíos. O algo así. Entra, entra. Bueno, de nuevo en la biblioteca de Zontuncul. Están hasta las narices de vernos aquí, la verdad. Nada más. Ni siquiera está un transportador dentro. Vamos, que es una zona entera. Yo pensaba que se iría rollo mazmorra. Gran vestíbulo. Llega a nivel 35. Oh, my dear. ¿Cómo que llega a nivel 35? O sea, que he entrado aquí, pero en realidad la misión principal... ...seguirá cuando llegue a nivel 35. Dificultad de monstruos muy alta, pone. ¿Por aquí puedo salir? Es la pregunta. O sea, me faltan tres niveles. Pero nos habían dado encargos. Así que los podemos hacer. Y así subo los niveles. A ver. Completan cargos. O sea, esto, ¿no? Actividad. Actividad destacada. Ir al bosque oscuro. Despejar el bosque. Ir al bosque oscuro. Calmar el dolor. Ir al bosque oscuro. Todos andan al bosque oscuro. Por cierto, tengo algo en códice. Pero primero voy a hacer los contratos. Y después ya miramos de nuevo recompensa y esas cosas. ¿Qué quieres que haga aquí? Matar rondadoras tóxicas. Me parece bien, aunque son arañas. ¿Solo hay arañas en este universo o qué pasa? Bueno. Hay, entre comillas, porque... Toda la gente está haciendo contratos. ¿Dónde está el pilón? Al químico. No sé qué hace, pero... Mira. El fuego este que deja en el suelo, la verdad, es que hace bien poquito. Ese fuego. ¿Qué hace el bufo este? Mierda. Podría haberlo mirado antes, la verdad. Fue un genio paralizante. Esto es lo que necesitamos. Que no lo estaba cogiendo. Seguro que me dejó alguna en el suelo. Como un bobo. Pensaba que tenía que matar arañas, pero no. 10 de 15. Eso no tengo rango. Muy bien por mí. Conzoña, conzoña. Me quedan dos. Y aquí arriba, ahí. Con estos cadáveres es porque se quedan afk, ¿verdad? Porque estos bichos no es que sean... Hombre, a mí me quitan vida, pero yo creo que es porque soy un mago. Me queda una. Aquí abajo. Vale, una cosa hecha. ¿Qué más? Busca y mata a las arañas, a las ánimas del bosque. Es un chollo esto de darle a la misión y que te tire teleport a... Y te vaya directamente a donde está la misión. Es en plan... Para vagos absolutos, ¿eh? Ánimas del bosque. Sigue, sigue. Yo me he parado, no sé por qué. Pero ¿por qué me marcas estas? Voy a mirar el mapa. ¿Dónde estamos viendo? ¿Dónde me están mirando? No entendí muy bien esto. Un segundito, voy a limpiar esto. A ver... Ánimas... Así me las marcas. ¿Son estos árboles? Vale. Necesito algún tipo de... Necesito mitigación de daño. O de robo de vida cuando pego o algo así. Porque es que... Recibo... Recibo impactos. Constantemente. Ahora no me quita mucha vida en este momento. Pero hay veces que sufro mucho, ¿eh? Este pone arcana al pie. Vale. 3 de 3. ¿Algo más? No. Aquí. De momento. Ay, espera. Hay un pack aquí arriba. Esencia monstruosa te la dan... ¿Me la da el pack? No, no me la da el pack. Me la da un tío cualquiera. O sea que... Las esencias monstruosas te la dan los bichos. En plan, rando. Imagino que... Unos más otros, ¿no? O son bichos que aún no he matado. Y es por eso. Porque saco información para el... El códice, ¿no? No lo tengo muy claro. Estar caídos. Pues es rápido hacer los encargos estos. En realidad. Aunque quiero haber visto 60 ahí. 60 caídos. Tengo que matar. Ya puede haber miles. Y este como mola. Ah, lleva un escudo. Parece... El malo, este... Boxer. El de Mario Bros. Se parece. La tortuga maligna. Experiencias. Ah, pero ese era especial. Porque este es un invocador. Sería un guerrero de... De... De los caídos. Mira, ahí hay uno. Me gusta un montón ese bicho. Estamos con la vida que no me había dado cuenta. Este bicho me gusta un montón. Sobre todo el escudo que lleva. No, maldito. ¿Cuántos lleva? 21. Joder. Pues hay que matar un montón, ¿eh? ¿Y esto es porque se levantan? ¿Hola? Y tiramos las de fuego, además. Mira, me haces el día monstruoso. Hay cosas que de repente me hacen un montón de daño. Yo flipo. 34. Creo que le doy la descripción del desintegral. Porque les pongo un debuffo. Sale una animación que es como una armadura rompiendo. No sé, yo imagino que es que me da penetración. Pero no estoy seguro. No me gusta el arcano. Wanderous. Me queda 11. ¿Se han ido simulando los empujones? No puedo carry nada más. No te lo pierdas. Vaya. Después de esto vamos a vender directo. ¡Uf! Es experiencia. Toma. Todos los bichos dan experiencia. Toma, toma, toma. Más bichos, más bichos. Bueno, no da mucha. 260 extra. Mira, ya he terminado. Pero bueno, tengo el de la experiencia. Así que vamos a aprovecharlo. Mientras lo tenga. Si quieres que no, algo se notará. Todavía sigue. Todavía sigue. Vamos. Me queda un poco. No para dónde se ha ido. Este es un suicida, eh. Ya se me ha ido. Vale, pues... Ahí no tengo para. Vamos a ponerse más en un segundo. Y a vender todo. Que estoy lleno. Lo cual me parece curioso. No me había pasado nunca. Es cierto que he pasado cerca de algún pueblo. Y no he vaciado. Puede ser. Puede ser que me haya pasado. Vale. ¿Dónde estás? ¿Ya sí? Ok. Después de reciclar. Pese a que no he completado todavía todos los encargos. Creo que lo dejaremos por hoy. Y el próximo capítulo terminaré los encargos. Y... Nivel 32. Me queda un montón, eh. Para subir nivel. Es que los bichos apenas dan experiencia. Y espero que al... Al terminar contratos te den bastante experiencia. Porque si no... Joder. De repente me piden nivel 35. Tíos. Espera. Quiero ver si puedes mejorarme las cosas. Perfecto. Necesito mejorar. 4.000. Ah, vale. ¿Qué es lo que no tengo? Pero sí. Te he traído un montón de pizocitas. De verdad. Faltan cantidad. Vale. Codice. ¿Qué tenemos? Logros. Exploración. Por aquí. Shazad. No sé. Un bicho de esos. Por ahí loco. Y suelto. Aparte de eso. Nada más. Vale. Tengo que... Terminar encargos. Subir nivel básicamente. Haciendo encargos. Y... Falla. Supongo. No sé. No sé si tardaba muchos niveles. Sin seguir la historia. Bueno. Recordad suscribiros al canal. Haceros miembros. Si no lo sois. Muchas gracias por aquí. Por aquí. Y por allá. Por haber estado... Conmigo. Me podéis dejar cualquier tipo de comentario acá abajo. Espero que tengáis un buen día. Tarde, noche. Y nos vemos. Como siempre. El santuario. Chao, chao.